¡Hola y bienvenidos! ¡Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal! Soy José Herrero y estamos aquí de vuelta con Spiro el dragón, así que vamos a empezar un poquito un nuevo nivel En este caso, Pantano Místico, ¡allá vamos! Tenía muchas ganas de ponerme aquí con este nivel porque recuerdo que era un nivel que tenía una quest super chula en el juego original De conseguirle un lápiz aquí al doctor y me acuerdo que era un nivel que me gustó mucho la primera vez que jugué en el juego de Spiro Raptor Rage 2 en Playstation 1 Así que tengo muy buenos recuerdos, muy buenas vibraciones con este nivel Y lo importante es que aquí hay un trofeo que consiste en investir a los 8 monos que hay repartidos por el nivel Así que vamos a tener que buscarlos y encontrarlos ¡Ja, ja! ¿Cómo la lían, eh? Para que luego digan, madre mía ¿Hola? Nada es igual desde que nuestra fuente mágica se secó Ayúdanos a descubrir que Fuerza Maligna es la responsable de este desastre Vale Lo primero de todo A coger cositas Vale, aquí tenemos uno de los monos No Ahí está, un mono Perfecto Primer mono he conseguido Me golpeó Vale, venimos por aquí Hay que alimentar siempre a Sparks, ya lo sabéis No nos podemos atontar con ello Porque realmente nos va a hacer mucha falta siempre tenerlo listo Vale, aquí hay Vale Me voy a pillar un ángulo para hacerle aquí el... O lo engancháis Ahí está La buena investiga, lo que digo Las monedas, la verdad, que se han currado bastante el logo, eh Easter Egg, tal vez Vamos a venir por aquí Vamos a acabar con más enemigos Vale, aquí tenemos otro mono Ahí me ha hecho la... Me ha hecho la... ¡Uy! Me ha hecho el que oro No espera que Sparks coma Porque aquí se puede liar muy parda Y cuidado con el macaco Ahí está Muy bien Otro mono que tenemos Y como siempre alimentando a Sparks Porque aquí la cosa va de monos, eh Ya lo habéis visto Hay mucho primate por aquí suelto Así que hay que tenerlo en cuenta para acabar con ellos Vale O sea, para subir arriba Y por aquí pues tenemos más moneditas Perfecto ¡Eh! No lo vi venir No lo vi venir a el elefante Y mira que es grande Madre mía, madre mía El piño que me ha dado en un momentito Esta joyita de aquí está un poco puesta Esta joyita de aquí está un poco puesta a traición, eh Diría yo Vale Le da al mono, ¿no? No, no le he dado Y se me ha puesto aquí el elefante Vale El tema es darle al mono A ver Uff Cogemos la gemita Y ahora sí que sí Vamos a hacer aquí Vale Ahí lo tenemos Ahora sí Voy a buscar Aquí a las amiguitas Las ranitas Porque me van a hacer falta Porque me han dejado Tocado y hundido Madre mía Vamos a ver si por aquí hay suerte Hay algún fodder que se llama el normante simple Necesito ranas para alimentarme No hay por aquí Mira, esto está más vacío de ranas Que Aquí abajo parece que hay cosas Así que vamos a meternos No hay por aquí No hay nada más, ¿no? Vamos a coger las joyitas Con cuidado Uy Porque no la coge Spiro Con cuidado, ¿eh? Madre mía Lo que le cuesta a veces Aspiro a nadar Ahí, eh Muy bien Aquí tenemos una patito triste Y por aquí Vale, por fin hemos encontrado Una rana Vamos allá La buena vida Para el bueno de Sparks Y me siguen haciendo falta Aquí ranitas Así que vamos de momento A guardar por aquí Y vamos a venir En busca de nuevas aventuras O nuevos peligros Depende de Según se mire Para aquí veo que hay Dos monos más ¿Ok? Importante tener en cuenta Donde están los primates Para dejarles KO Ponemos al ataque Ahí estamos Muy bien Uno menos Otro menos Vale, de nuevo tenemos el problema De que me han dado ahí De lleno Y necesito Ranitas Para curarme Así que tengo que tenerlo Muy, muy en cuenta Aunque bueno Creo que eso es una rana Vamos allá Eh Rana Para aquí Va Y es muy fácil Que los monos Me fastidien Y me golpeen Ahí con su tranquilidad Pero Yo creo que podemos Va La verdad que es un nivel Que me gusta mucho La música es lo que digo Es que la banda sonora De este juego ¿Qué puedo decir? Es que me parece increíble O sea, es una banda sonora Muy, muy bien cuidada Está claro Y la verdad que al final Es algo que uno disfruta ¿No? Jugando al juego Así que vamos al lío Vamos a darlo todo Vamos a venir por aquí Esto me recuerda Que era para algo de después Para unos bandidos Si no me equivoco Pero vamos primero A limpiar la zona Vamos a buscar el A acabar con este Vale, aquí tenemos otro Macaco Ahí está Ya no hay monete Tengo que ir con mucho cuidado Porque estoy al mínimo Otra vez Madre mía Hola Vale, al fondo hay Vale Aquí tenemos una rana Y por ahí al fondo He visto Así que perfecto Vamos a ir por aquí Cogemos todas estas moneditas Muy bien Y ahora sí que sí Vamos a venir a acabar Con todos estos Con una mega embestida Rampage Ahí vamos Wow Cogemos Ah vale Le ha cogido Sparks Por mí Muy bien Venimos por aquí Que me suena que he visto Una ranita Ahí está Lo bueno es que Sparks Coma y esté siempre listo Para prepararse Para lo que viene ahora Que viene Bien en curvas Lo primero de todo Voy a venir por aquí Por aquí no es Me colé A ver A ver Salimos por aquí Tengo que ir a A lo del lápiz La quest del lápiz Esto era si no me equivoco A ver Por aquí puedo llegar No Vale, ahora estamos a tope Es lo bueno Vale Nos ponemos aquí Y veis que hay aquí Una zona que tenemos Que sobrevolar Pues bien Venimos por aquí Importante coger Estas moneditas Que probablemente sean Las más fáciles De dejarnos de este nivel Venimos aquí Y hablamos con el doctor Profesor Hay que canjearlo Por un lápiz Increíble Pero cierto Vamos aquí despacito Suavecito Con buena letra Y ahora pues Tenemos que buscar Un lugar Donde podamos Canjear aquí Un huevo Vamos arriba Muy bien Aquí está el monete De turno No Vale Nos da un orbe Pero me la he liado Porque estaba embistiendo Aquí al mono Y ahora probablemente Me coma Un golpe gos Ahí está Vale Lo he hecho rápido He reaccionado Ahí tenemos el trofeo Muy bien Haciendo el mono Conseguido Me ha costado Lo habéis visto Ha sido Un poco On fire Pero bueno Vamos ahora A tirar el huevo aquí De esta manera viene Vale ¿Esto qué es? Una planta Parece una Una semilla ¿No? Vale Vale Esto es un patito Pazamos el patito Y lo llevamos Al siguiente destino Vale Patito Yo he visto antes Un patito A ver A ver Vamos a buscar La zona de los patitos Era por aquí Creo ¿No? Me he equivocado A ver Ahí está El buen patito Y esto Parece que es algo más Que tenemos que entregar Por ahí Vamos a ver Por ahí Vamos a ver dónde Una que puede ser Que sea por aquí Ahí está Vale El caldero Vale Esto es una moneda Que hay que tirar A la fuente Esto sí que es La fácil Creo yo A ver Venimos por aquí Salimos por aquí Volando Sobrevolamos Apuntamos bien Y lanzamos Vale Ahí está El lápiz Que nos había pedido El profesor Así que podemos Por fin Ir a entregárselo Lo cogemos Ahí 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 Ya lo tenemos Sí Espiro Eres el mejor Vamos al lío Wow Mi lápiz Ahora puedo volver A calcular La edad del universo Ten Toma este orbe Y guárdalo El hora cree Que yo voy A perderlo ¿Qué vas a perderlo? Ya nos lo llevamos Nosotros al custodio Bueno pues Nuevo orbe Conseguido Con espiro El dragón 52 Y todavía nos falta Uno de esta zona Así que vamos a disfrutar De lo que queda De nivel Porque Me ha gustado mucho El tema del trofeo La verdad que Lo de los monos Ha sido bastante divertido Me ha costado al principio Porque pensaba que palmaba Pero vamos Súper fácil Pero bueno Vamos a empezar a buscar Por toda esta zona Todo lo que pueda haber De moneditas y demás Porque aquí parece que tenemos El otro desafío ¿No? A ver Vamos a ver Hola Vale Me dice que tengo que recuperar Las cuatro bujías Así que hay que Estos dos de unos ladrones ¿Vale? Como este que hay aquí Vale Vale Que este sale al otro lado Creo Aquí importante Me acuerdo yo Amigo A ver A ver Por aquí no hay nada más Vamos por aquí otra vez Buscar a los lados Vale Aquí tengo uno de ellos Por lo que veo Vale 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 Vamos allá Madre mía Estoy hoy manco Vamos al lío Vamos a ir por aquí Vale Tengo que ahora Va a hacer lo de llegar Hasta allá Vamos a ver Porque supongo Que aquí me esperará A que yo salte Vale Pero ¿Cómo me he dado con él? A ver A ver Eso sí que no lo he entendido mucho Pero vamos allá A ver Vamos a saltar por aquí Planeamos Venimos aquí Planeamos Venimos aquí Planeamos Vale Vale Ahora vuelve aquí Vale Ok Venimos por aquí Pero A ver A ver Me está costando demasiado Voy a ver Ya sabéis Normalmente Estas cazas Siempre hay un momento clave Para normalmente O bien hacer la carga O bien engancharlo Así que vamos a ver Cuál es el momento clave Contra este Rápido Y esquiva Y esto enemigo Que madre mía Cómo corre Guau Guau Vale Genial Creo que ya sé Donde exactamente Vamos a Vale Vamos a probar Pero creo que ya Lo he pillado Vamos allá Muy bien Me ha hecho un quiebro Vale Vale Muy buena Madre mía Con el ladronzuelo Me la está liando Muy parda Vamos allá No ¿Dónde está? ¿Cómo se? Es que se teletransporta Ahí es lo que no entiendo A ver Vamos a ver Vamos a planear Vamos a ir por aquí Oh yeah Vale A ver Por aquí debería ser también un punto fácil Si corro alrededor Salto por aquí Me tiro ahí directamente Ahí, ahí, ahí No he podido soltar el botón Caspitas Varios y retrógranos ¿Por qué no? No lo entiendo Es que no lo entiendo O sea, es como que se me desactiva No lo entiendo De verdad A ver Vamos a ver Vamos a volar por aquí Y vamos a volver a intentarlo Va Me parece un poco fake esta parte Porque es lo que digo Es un poco Chungo A ver si ahora siguiéndolo Ahí, ahí Vale, ya está Más fácil hacer una vuelta Y cogerlo por detrás Vale Ya tenemos una de las cositas estas Me ha costado Me ha costado lo mío Madre mía Vamos a venir por aquí Y para aquí arriba Perfecto Ahora, por aquí Para aquí tenemos a El que se me ha escapado antes Así que Vamos a darle rápido Debería de haber muerto ahí Supone, eh Porque le ha tocado Pero a mí Ah, que aquí hay moneditas Madre mía No, 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 no Las rampas estas De verdad que no entiendo Cómo van, eh Os lo digo en serio Nada Acabo de palmar por tonto Vale Supongo que con esto Se me habrá reiniciado todo, ¿no? A ver Pues sí Porque si se han reiniciado los enemigos Es más que probable Que haya reiniciado Todo, todo, todo Así que Vamos a venir A ver Sparks A ver Vamos a hacer Una cosa cada vez Porque si no la voy a estar liando todo el rato Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Vamos a dejarnos Lanear Ya sabéis Para romper esto de aquí Muy bien Y coger esta moneda Vale Nos indica que hay dentro Pues eso será Porque por aquí dentro Hay monedas Soy yo Vale Ok Amiga Spot A ver Para romper esto de aquí Vamos a ir Esa O A ver Paso Vamos por aquí Salimos Y por aquí no puedo yo salir a ningún lado Que no entiendo Bueno A eso puedo salir por aquí, ¿no? Vale Vale, eso es que estará arriba Vale, ya lo pillo Vamos a ir por aquí Aquí están las moneditas, supongo, ¿vale? A ver Muy bien Vale, con esto tenemos todas las monedas de esta parte Así que guay No sé dónde se ha metido el bicho Vale, por aquí Vale, vale Ya sabemos el circuito de este Vamos a venir por aquí Macho, es que se me engancha con todo aquí en este nivel De verdad, estoy muy, muy negado para las persecuciones Ahí está Vale, dos de cuatro El otro ha contado Vale, bien, bien Aunque muramos, pues sigue estando ahí Así que llevamos dos de ellos Algo es algo Y algo es bueno Venimos por aquí Ya lo sabéis Hacemos la inmersión por aquí Rapidita Para venir a buscar el resto Y el otro lo tenemos aquí arriba Así que vamos a venir Y vamos a ir a por él Muy bien Esto es bastante tricky Pero creo que si hago por aquí Ahí está El truco es meternos por el lado Y pam Vale, muy bien Vale, nos falta un ladronzuelo Así que tengo que averiguar Dónde se encuentra Para engancharlo Así que vamos a buscarlo A ver Por aquí ya he mirado todo Y esta aparece, ¿no? Vale, pues Digo yo que Debería estar por alguna zona de aquí Hemos visto uno en la cueva Hemos visto ¿Dónde puede estar el último De los ladronzuelos? Creo que sería el que se metiría Por aquí, ¿no? A ver En algún llano debería estar ¿No? O algo así Vale, ya lo tengo Perfecto Ahí está 4 de 4 Basil, rápido y sencillo Y el orbe El orbe de Basil Toma, joven dragón Para ti Es una pieza de museo Pero te la has ganado ¡Sí! Espyro vuelve a la carga Y de qué manera Madre mía De qué manera vuelve Espyro a la carga Oh yeah Perfecto Vale, pues con esto Tenemos todos los orbes Y deberíamos ahora Nivel completado al 100% Pero ya sabéis Vamos a alimentar aquí Al amigo de Sparks Muy bien Ahí, ahí Come, come Muy bien Ponte azulito Y está a una ranita preciosa De ponerse a tope Así que Vamos a venir Y vamos a salir fuera Vamos a terminar este nivel Ya habéis visto Es un nivel fácil Pero me ha costado un poco El tema del primero De los ladronzuelos Me ha costado un poco Sí Y se duerme igual Madre mía Wow Que pasada De verdad Bueno, pues ya está Hemos terminado el nivel Me ha gustado muchísimo Tengo que decirlo Es que ya falta poco Y me da rabia Porque se está acabando Un juegazo de Espyro Que me ha parecido chulísimo Es lo que digo Tenía muy buenos recuerdos De esta segunda entrega Y es que Es una historia increíble Los personajes Todos los mundos Están muy muy bien cuidados Y sí que es verdad Que tengo ganas De cuando termine este Empezar el 3 Porque el 3 Es que de verdad No me acuerdo De casi nada El 3 creo que fue El último de los que jugué Y claro Como fue después Ya la época En la que prácticamente Después del 3 Ya me puse con la play 2 Y todo Pues claro Igual que al 1 y al 2 Le eché un montón de horas Al 3 lo jugué Lo justito Tengo que decirlo Creo que me lo pasé Al 100% Pero no lo sé seguro Ya es que no me acuerdo Pero bueno Espero que os haya gustado El nivel de hoy Que ha sido pantano místico Hemos conseguido el trofeo Relacionado con el nivel y todo Así que Yo no me perdería El siguiente vídeo En el cual iremos A otro de los niveles De este tercer y último mundo Y seguiremos consiguiendo Orbes Consiguiendo trofeos Y punto Bueno punto de estabilidad no Porque solo nos faltan 3 Ya sabéis El de Ghoul que nos lo hemos dejado El de Ripto Que es el jefe final Y uno del nivel de vuelo ¿Vale? Así que en el próximo vídeo Veremos un nuevo nivel de estos Así chulito Así que yo no me lo perdería Ya sabéis Si os gusta la guía Si os está siendo de utilidad Por favor Aporread fuerte El botón de like Y compartid este vídeo Con vuestros amigos y amigas Para que cada día seamos más Sobre todo Disfrutad del juego Pasadlo en grande Y con Sparks y Spiro Soy Josh Herrero Me lo aspiro Adiós